Esta canción sonará fuerte en España en diciembre, pero se escuchará de forma especial en la provincia de Alicante. La Diputación de Alicante ha presentado el Campeonato Mundial de Balonmano Femenino, que por primera vez en la historia se celebra aquí en España, un evento deportivo totalmente histórico, que como novedad este año cuenta con 32 equipos. Durante 12 días la ciudad de Torrevieja acogerá a las jugadoras de la selección española y los ciudadanos de la comunidad valenciana tendrán a su alcance poder disfrutar de una competición de máximo nivel. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Yo creo que tuvimos, o cada vez que tenemos una competición, como puede ser la Vuelta Ciclista a España, o hemos celebrado campeonatos internacionales y nacionales en distintos municipios de la provincia, creo que es una oportunidad para demostrar que somos sede para albergar un campeonato del mundo y que la provincia de Alicante está preparada en cuanto a instalaciones y, por supuesto, en cuanto a organización de cualquier evento deportivo. De esta manera la provincia alicantina vuelve a convertirse en el epicentro mundial del deporte. Y yo aquí quiero realzar sobre todo el apoyo al deporte, al deporte femenino, desde la Diputación, desde el Ayuntamiento de Torrevieja, para conseguir que este mundial sea especial y que lo podamos compartir con todos los alicantinos y que toda España y que todos los países que van a venir disfruten también de lo que tanto y bueno tenemos en nuestra tierra. Servirá también para homenajear a los históricos del balonmano en la provincia. Alicante ha puesto al balonmano históricamente en lo más alto y el balonmano ha puesto alicante históricamente también en lo más alto. Por tanto, estamos recuperando esas sensaciones de cinco estrellas, esas sensaciones champions, esas sensaciones top, gracias a la federación y a esta colaboración que estamos haciendo. Estamos a las puertas de algo muy potente, pero que es todo muy bonito. Yo quiero a todos nuestros históricos y históricas del balonmano en la provincia de Alicante hacer un homenaje especial porque también va por ellos. Gracias.